En el Liceo de Hombres se dieron cita todas las agrupaciones que abogan por la defensa de los derechos humanos de las víctimas y familiares de las personas que sufrieron violencia, tortura, muerte y desaparición en el tiempo de la dictadura. Por primera vez en Iquique y en el marco del Día del Patrimonio se realizó la Caminata Patrimonial por la Memoria y los Derechos Humanos. Hasta el Liceo Bernardo Higgins llegaron el senador de la República Jorge Soria Quiroga, el diputado Hugo Gutiérrez, los representantes de AFEPI, del PRAIS, de la Corporación Pizagua y una gran cantidad de expresos políticos que colaboraron en la confección de esta cartografía, donde participaron arquitectos, arqueólogos, profesores y también víctimas de la dictadura como Freddy Alonso, Luis Caroca, por nombrar algunos. Mauro Sarricueta, vocero de la Corporación de Derechos Humanos, se refirió a esta iniciativa que convocó a un centenar de personas. Esto como corporación es un objetivo que nos pusimos que es visibilizar los distintos temas respecto a memoria y derechos humanos y sobre todo los acontecimientos sucedidos en nuestra región. Hoy en día tenemos la posibilidad de apoyarnos también con el mapa de la cartografía, que es un proyecto financiado por el Ministerio de la Escultura, el Arte y el Patrimonio, que nos permite también visibilizar a través de un mapa los distintos espacios utilizados por la dictadura civico-militar dentro de nuestra ciudad. En tanto, el presidente de la agrupación de familiares de detenidos desaparecidos y ejecutados políticos de Iquique y Pizagua, Héctor Marín, dijo que esta iniciativa es muy valiosa, ya que permitirá que la comunidad conozca algo más de los hechos ocurridos en dictadura. Lo más importante es destacar que somos parte del patrimonio del país. Agradecer este recinto, que también albergó a muchos de los que son ejecutados y han tenido desaparecidos. Aquí también estudió el expresidente Allende, en este local. Así que tiene mucho simbolismo y además el hecho de que un grupo de jóvenes pudieron hacer un trabajo tan hermoso, marcando todos los lugares de detención y de tortura, no solamente de Iquique, sino que también del campo de concentración de Pizagua. Y esta muestra es muy valiosa porque justamente refleja la memoria de los que no son de la ciudad y de los que estamos y pudimos estar y vivir esos momentos tan dolorosos de nuestro querido país y en especial de nuestro querido Iquique. También estuvieron presentes el senador Jorge Soria y el diputado Hugo Gutiérrez. Hubieron momentos, como yo siempre lo he planteado, en que nos desencontramos los chilenos y no nos pudimos entender para buscar el verdadero desarrollo. Hoy hay que recordarlo con mucha pena lo que pasó, pero también tenemos que poner así como una mano en el corazón y golpearse que no estamos cumpliendo ni siquiera los principios elementales que en ese tiempo Salvador Allende llevó a lo más alto, que son cosas simples, no es solo vestirse rojo, levantar el brazo, hacer un discurso duro, grito, tomarse algo, no. Es construir una patria socialista. Y en Iquique nosotros hemos sido consecuentes. Me alegra mucho que en el Día del Patrimonio, que es mucho más que recorrer monumentos, estemos recordando también lugares o sitios relevantes donde se sometió a chilenos y chilenas a los peores vejámenes, maltratos, torturas, abusos. Hoy aquí también se quiera decir, mire, aquí están todos estos sitios que también son parte de nuestro matrimonio, es parte de nuestra cultura. Recordemos que la cartografía fue confeccionada, entre otros, por el arquitecto iquiqueño Rodolfo Rojas, parte de la Mesa Técnica de la Corporación de Derechos Humanos. Hoy día se da el vamos a una nueva ruta que quiere complementar parte de la memoria de la ciudad, que es la identificación de los espacios o sitios o casas que fueron utilizados con fines de violencia, tortura y vejámenes en tiempos de dictadura. La cartografía que ustedes ven en este momento tiene identificado la gran mayoría de los lugares que fueron utilizados en el tiempo del 73 al año 91, que es un trabajo hecho por varios profesionales que simultáneamente han juntado sus disciplinas, tanto la identificación a través de los antecedentes históricos como de los testimonios, y ahora en este instante, como una especie de plaza abierta, como tú ves, es recorrible, tú puedes marcar, no es una cartografía, por decirlo así, testimonial, solamente para observarla, es para seguir construyendo, de hecho, hay gente que la sigue marcando, la idea es que cada vez que se abra esta cartografía, la gente la pueda marcar. La Caminata del Patrimonio por la Memoria y los Derechos Humanos es una iniciativa de jóvenes profesionales con la cooperación de quienes fueron protagonistas de la historia que se escribió desde el 11 de septiembre de 1973.